Hola Golondrinos, vamos a ver un pez que se llama así Golondrina. Golondrina también se llama chicharra, debido a que emite un sonido parecido de los insectos terrestres. Es un pez que pertenece al orden de los dáctilos uniformes, que es un grupo que se caracteriza porque tiene la saleta pectoralecra, esta en concreto la tiene dividida en dos, una parte posterior que tiene forma de abanico y una parte anterior donde cuenta con seis radios rígidos, que funcionan como si fueran panes. Aquí veis como tiene desplegada esa parte posterior que la utiliza cuando se siente amenazado para aumentar su volumen o bien también en la época de cortejo, aquí veis como utiliza esas patitas no solo para caminar sino también para rastrear. Normalmente captura pequeños crustáceos o peces que se encuentran en la arena. Su nombre científico es Dactilopterus bolitans y bolitans probablemente se lo pusieron porque era un pez que se pensaba que podía volar. Pesa mucho para que pueda hacerlo, no pertenece al grupo de los peces voladores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!